Hola, soy Mauricio José Schwarz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo, y ahora es momento de blues, además. Queremos agradecerles a todo lo que ven en nuestro canal, que nuestro canal es muy desorganizado y nos metemos en absolutamente todo, y tenemos los vídeos temáticos de los martes a las 6 de la tarde, a veces los miércoles cuando se nos hace tarde, los jueves de 7 a 9 de la noche siempre estamos en nuestro streaming, y todos los días a las 11 de la noche, de lunes a viernes, tenemos las reacciones musicales de Ahora Música, o más que reacciones, no es un canal de reacciones, es una serie de reacciones, es una serie de comentarios, y es una serie destinada a compartir música que yo creo que debe ser compartida, música que no está en las primeras líneas de la música comercial, no está en los 100 más escuchados de Spotify, o en los 40 principales en España, o en la lista de los hits que se utilice en donde quiera que esté usted, sino que es gente que hace música bien y punto. Y muchas veces por eso además queda penalizada, porque está haciendo música sin las características y sin toda la parafernalia que requiere cierta visión comercial, que será muy legítima, pero que a mí no me gusta. Y este caso, esto me da un gusto enorme poderlo compartir. Primero que nada porque la voz de Daniel Nicol es una de las mejores voces del blues en la actualidad, sin ninguna duda. Es maravillosa, se entrega de una manera tan extraordinaria. Yo le he visto grabaciones en días consecutivos en el mismo bar donde hace las canciones, trabaja de pronto cinco o seis días en un bar, ella cantando, y en todas es como si fuera la primera vez que está contándole su vida al público, la entrega, la dedicación, la pasión absoluta por la música que la caracteriza. Ella misma dice que si lo que quisiera fuera el éxito, pues no estaría cantando blues. Pero cuando la nominaron para un Grammy precisamente en el área de blues, recuerda que cuando iba por su hijo a la escuela, llegaba y decía, díganle a fulanito, mejor que se llame el hijo, que ya vino su madre nominada al Grammy por él. Porque ella nominada al Grammy o no, seguía siendo una madre y una mujer que hacía las cosas que tiene que hacer cualquiera en su familia, hacer la comida y lavar los platos y barrer la casa y ser una estrella del blues. A veces hay que hacerlo todo y esos son los artistas que trabajan. Daniel Nicolás además es una bajista extraordinaria, ha ganado dos veces el premio de la Asociación Internacional de Blues al mejor bajista. No a la mejor bajista mujer, al mejor intérprete de bajo. Es una gran bajista, no le gusta hacer solos, pero su trabajo en el bajo como base rítmica es maravilloso. La suele acompañar, está hasta la izquierda aquí, Brandon Miller. Brandon Miller es un guitarrista de excepción, con capacidades de trabajar en la guitarra acústica, en la guitarra eléctrica, con capacidades de hacer solos de lo más complicados del mundo y al mismo tiempo de hacer un acompañamiento de lo más preciso cuando necesita que la voz se ponga al frente y sea la que arrolla al público. Ellos dos trabajan con multitud de bateristas. Estoy pensando en Stephanie Williamson, que es una chica que además ha trabajado con todo Dios en el mundo del blues. Ella trabajaba también con su hermano. Ella era originalmente de una banda que se llamaba Trumpled Underground y eran sus hermanos y ella, y eran los hermanos Schnevelin. Ella se llama Daniel Nicol, pero su apellido es Schnevelin, como sus hermanos. Y uno de los hermanos, por cierto, acaba de morir de cáncer. Es muy, muy joven y es muy triste tener que contar algo así. También es muy importante la forma en que los fans arroparon a Daniel Nicol cuando informó que había sufrido esta tragedia. Pero en el que está en la batería ahora es uno de los mejores bateristas del blues en la actualidad. Se llama Gogo Rey. Trabajó muchísimos años con Samantha Fish, la guitarrista que ya tiene mucho tiempo rompiendo con su enorme capacidad guitarrística, compositora, que ahora trae un look muy Marilyn Monroe. Y trabajó durante muchos, muchos años con Gogo Rey. A mí me parece un baterista excelente para el blues. Y nunca los había yo visto, además, nunca lo había yo visto a él trabajando con Daniel Nicol. Esta canción es un clásico del blues. Solo me quieres cuando me necesitas. Y cuando no me necesitas, me echas a un lado y luego vuelves. Entonces, caradura, que sí, son algunos. Pero sobre todo, miren, todo está bien aquí. Está bien el bajo, está bien la guitarra, está bien la batería. Pero es la voz. ¡Gracias! 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 Antes del solo de Brandon Miller se me había olvidado mencionar a Damon Parker que está en los teclados y que durante un tiempo fue parte de la banda de Daniel Nicole precisamente cuando ella sacó su disco Save Me que es composiciones de ella y que está componiendo en blues además maravillosamente ni tenemos que oír aquí Save Me tenemos mucha música que compartir y que oír juntos y de la cual puedo ofrecer algunas ideas un poco de lo poquito que yo sé de música mucho de lo que yo vivo apasionadamente en la música mi vida tiene pista musical y sin pista musical de verdad mi vida no sería vida independientemente de todo lo demás que hago en la vida entonces pues vamos a dejar regresar un segundo para permitir que entre con todo lo que debe el solo del señor Brandon Miller ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!